El gobierno vasco ha decidido saltarse su propia ley y no aplicar la subida que determinó el gobierno español del salario mínimo interprofesional de un 8%. A día de hoy ha decidido solo incrementar las prestaciones que están gestionadas por la Envide un 1,5% que es la subida del IPC. Además, desde los presupuestos del año 2012 venimos sufriendo recortes en la gestión de la Envide de un 7%. Por ello exigimos que ya en las prestaciones que se ingresarán el 30 de enero se vean incrementadas estas prestaciones en el 8% que es lo que determina el salario mínimo interprofesional en la ley que ellos mismos aprobaron. Y además exigimos que se derogue el recorte del 7% que llevamos arrastrando desde el año 2012. ¡Gracias!